Esta canción que hemos dedicado, esta canción que hemos dedicado, esta noche para el tipo futbol sala Sí señor Que el casano de del restaurante Marufa Sí señor Y hoy que hemos marcado dos goles ¡Oyee! ¡Origa mi mago! ¡Mi cara, mi cara! ¡Mi cara frente! ¡Jamás te puedo! ¡Qué me olvida mis ojos! ¡Que arroba mi labio! ¡Que lo que no deseas! ¡Que está viniendo, yo lo sé! Y la que hiciste, que me conociste y no te estoy bueno No me das No me das No me das No me das Tú para eso tienes este vida La cagaría lo que fuera por un beso Bella aunque solo uno fuera Por un beso de la la cagaría lo que fuera por un beso Bella aunque solo uno fuera La noche sea más corta, no lo sé No, 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 no me parto, quédate Y un canto no es espacio, quédate, quédate ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y ahora que fue, no dijo adiós Dejando rota Bella la boliamos Forma de la fruta de la pasión La dios de frente a mi amor Forma de la fruta de la pasión No volveré No volveré No volveré ¡Venéjame! ¡Ya no me eres sentido! ¡Venéjame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!